Y es una tradición dentro de las familias que profesan la fe católica, elaborar los nacimientos durante la época navideña. Y es así como a continuación le vamos a presentar la historia de la familia Coshac Alvarado, que trabaja en conjunto con la familia León Coshac para hacer este nacimiento. En las fiestas de fin de año, los tradicionales nacimientos son parte medular de este acontecimiento, motivo por el cual varias familias quetzaltecas elaboran con emotivos detalles sus nacimientos. Mi nombre es Coshac Alfonso Coshac Alvarado, estamos en la casa de la familia Coshac Alvarado y de León Coshac. Estamos aquí situados en la calle Rolfo Robles, 24 avenida Zona 1. Fíjese que sí, esta tradición viene desde que tenía yo un año de haber nacido mi hermano, que falleció precisamente el día de hoy, me regaló el misterio. Entonces tenemos 52 años de estar realizando el nacimiento, que eran mis hermanas y mi papá los que empezaron. Y posteriormente pues ya nos quedamos nosotros con los sobrinos a hacer este nacimiento. Este año fíjese que me representa tres misterios que tenemos, que es el original de la casa, el de mi sobrina, y una persona que en especial cambió de religión y me regaló el misterio. Entonces es algo importante que tuvo la confianza depositada a la familia, que somos católicos y eso es un hecho muy importante para nosotros. Y yo se lo dedico mucho a Quetzaltenango, por eso está el trencito y ahí está el portal que está a la entrada de Quetzaltenango. La verdad que sí, tenemos ya un promedio de las de que empiezan de barro, que eran las primeras que compró mi familia, y pues ya posteriormente compré yo las otras que ya son un poquito más modernas. Estamos hablando de un promedio de 150 piezas que está conformado el nacimiento. ¡Gracias!